Poderoso baño para combatir muertos y espíritus de oscuridad, dile adiós a la brujería. Estoy completamente convencida de que todo en la vida tiene un propósito y que si estás aquí hoy es porque el destino así lo ha dispuesto. Te invito a que me acompañes y permanezcas hasta el final de este video porque hoy voy a mostrarte cómo preparar un baño para liberarte de las influencias negativas que afectan tu campo energético. Esas influencias pueden manifestarse como bloqueos, obstáculos o incluso como la presencia de energías no deseadas, como maldiciones o hechizos. Hace poco, durante unas vacaciones familiares, experimenté una sensación de agotamiento extremo. Sentía como si algo me arrastrara hacia atrás, con cada paso que daba, como si cargara un peso inmenso. Decidí no preocupar a mi familia y les pedí que continuaran sin mí mientras yo buscaba una solución. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien en mi campo energético. Recé y medité, buscando respuestas, hasta que comprendí que había sido afectada por energías negativas, enviadas por alguien con malas intenciones. En ese momento, mis guías espirituales demostraron la verdad. Alguien había enviado una energía negativa hacia mí, causándome malestar físico y emocional. Sin embargo, con la ayuda de mis conocimientos y la intervención de fuerzas superiores, pude liberarme de esa influencia oscura. Antes de continuar, te hago recuerdo que este canal compartimos rituales de prosperidad. También comparto cómo utilizar la ley de atracción y mejorar en muchos aspectos, como salud, dinero y amor. Si alguna vez te has sentido de esta manera o has experimentado situaciones similares, te ánimo a que compartas tu experiencia conmigo en los comentarios. Y si estás pasando por algo así en este momento, no te preocupes, porque hoy te voy a enseñar un ritual poderoso para liberarte de esas energías negativas. Para realizar este ritual necesitarás una vela blanca y salvia. La vela blanca simboliza la luz y la protección, mientras que la salvia es una planta conocida por sus propiedades purificadoras. Enciende la vela y prepara un saumerio con la salvia, dejando que su humo purificador llene el espacio a tu alrededor. Recuerda que el poder de este ritual radica en tu intención y en tu conexión con las fuerzas superiores. Con cada paso que des, visualiza cómo te liberas de cualquier energía negativa y te llenas de luz y positividad. No olvides que estamos en este mundo para hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Por eso, comparto este conocimiento contigo para que puedas enfrentar cualquier adversidad y seguir adelante con fuerza y determinación. Cuando te dispongas a tomar un baño, asegúrate siempre de acompañarlo con un saumerio en el área del baño. Mantén el espacio libre de malas energías e invoca a los espíritus de luz para que te acompañen y te protejan durante el proceso. Pídeles que despejen cualquier energía negativa, hechicería o maldición de tu campo áurico. Para este ritual necesitarás una vela blanca y salvia. Enciende la vela y prepara un saumerio con la salvia, dejando que su humo purificador llene el ambiente. Invoca la presencia de Dios Todopoderoso, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y espíritus de luz para que te guíen y protejan durante el ritual. La salvia es una planta poderosa que te ayudará a despejar cualquier energía negativa. Utiliza un manojo de salvia y pídeles a los espíritus de luz que te liberen de toda influencia negativa. También puedes agregar romero, que es conocido por abrir caminos y proteger contra la envidia. Una vez que hayas preparado tu baño con salvia, romero y sal de grano, sumérgete en él durante unos minutos y visualiza cómo te liberas de cualquier energía negativa. Después de unos minutos, enjuágate y da gracias a Dios por haber podido despojarte de cualquier mala energía. Al aplicar este baño, sentirás un alivio inmediato y una sensación de ligereza. Te sentirás renovado y lleno de energía positiva. Recuerda que este ritual es una poderosa herramienta para limpiar tu campo energético y protegerte contra cualquier influencia negativa. Espero que encuentres este ritual útil y efectivo. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y que te guíe en tu camino hacia la luz y la paz. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!